La madrugada de este lunes 5 de abril amanece repleta, no solamente de las noticias que se produjeron en las últimas 24-48 horas, sino también, por supuesto, de todas las noticias acumuladas en todo este lapso de azueto forzado de la Semana Mayor y acentuado por el proceso de llamada cuarentena radical. Son muchas las informaciones referidas al tema precisamente de la pandemia, muchas las informaciones referidas también al tema de la crisis fronteriza, entre otros tantos temas que ocupan la verdadera agenda social venezolana. Sin embargo, creo que destaca entre todos estos temas uno fundamental. Y si no es así, déjenme decirlo, va a ser, debe ser nuestro empeño que así sea. Cuando digo nuestro, no me refiero a gobierno, oposición, izquierda, derecha, civiles, militares. No. Me refiero a la inmensa mayoría de este país que no tiene acceso a las vacunas contra el COVID-19 versus una ínfima minoría que en efecto no solamente está vacunada, sino que hace alarde de ello. Ayer pudimos escuchar al señor Nicolás Maduro Moroso precisamente refiriéndose a este tema de esta manera. Comparto con ustedes. Yo tengo inmunología ahorita. Yo me vacuné. Yo tengo inmunología ahorita. Los próximos días nos van a hacer los exámenes para, bueno, ver el nivel de inmunología, como lo estamos haciendo, a través de antígenos, que se hace. Anticuerpos. Anticuerpos. Bueno, que Dios me cuide. El doctor José Gregorio Hernández siempre me cuide. Y no me contagie jamás. ¿Verdad? Yo me cuido para no contagiarme. A pesar que estoy vacunado, me cuido. Porque pudiera contagiarme y contagiar a otras personas. Yo me vacuné. Yo tengo inmunología ahorita. Los próximos días. Él se vacunó. Ciertamente. Lamentablemente no podemos decir lo mismo de la inmensa mayoría de los venezolanos. Lamentablemente no podemos decir lo mismo ni siquiera de los ciudadanos venezolanos que en función o en virtud de su compromiso ético, humano y profesional, se encuentran precisamente en la primera línea de combate contra la pandemia. Es doloroso el registro de casos de nuestro personal de salud caído frente al virus. El titular del Nacional en la mañana de hoy nos dice lo siguiente. 72 trabajadores de la salud murieron en marzo víctimas del COVID-19. El subtítulo no puede ser más estremecedor. Los trabajadores de la salud en muchas ocasiones no cuentan con los implementos de bioseguridad e incluso con las condiciones mínimas de servicio de agua, jabón o desinfectante. Es decir, el señor Maduro utilizando una técnica que le es habitual. Él dice yo tengo inmunología porque él sabe que van a saltar 30, 300, 3000, 3 millones venezolanos a decirle, a corregirle, a decirle, no se dice inmunología, se dice inmunidad, se dice inmunización, X, ¿no? Algunos lo harán en tono doctoral, otros lo harán en tono de burla, pero él sabe que de esa manera desvía la atención de ese asunto central. El asunto central es que él forma parte de una élite privilegiada, ¿no? Eso que antes llamaba el señor Chávez una cúpula. Chávez lo apellidaba, él decía cúpula podrida. Este, bueno, el señor Maduro sabe que pertenece a una cúpula privilegiada, mientras que nuestros trabajadores de la salud no es que no tienen acceso a la vacuna, no es solo eso, es que no tienen acceso a tapabocas, no tienen acceso a trajes de bioseguridad, no tienen acceso, chicos, ni siquiera a agua y jabón, ¿tú me entiendes? Y situaciones como esas son las que originan el que tengamos hoy este titular en la madrugada de este lunes 5 de abril. 72 trabajadores de la salud murieron solamente en marzo víctima de el COVID-19. Algunos titulares le colocan, por supuesto, nombre y apellido a esta situación. Ese es, digamos, la característica de lo que ocurre en el sector salud. La inmensa mayoría de las víctimas de esta situación tremenda, de esta crisis sanitaria, se transforman en tragedias familiares, en luto privado, en dolor silencioso. Pero hay esta peculiaridad, los trabajadores de la salud están agremiados, hay un colegio de enfermeras, hay organizaciones médicas, hay redes científicas y entonces los trabajadores de la salud tienen nombre y apellido, no son solamente un número en la estadística o un duelo privado familiar. Así nos enteramos del fallecimiento de la doctora Juvencia Medina en el Estado Bolívar. Juvencia Medina estuvo al frente del combate contra el COVID-19. Juvencia Medina le salvó la vida a muchos, incluyendo algunos destacados dirigentes políticos de la entidad bolivarense. Y Juvencia Medina lo hizo porque era su deber, porque era su compromiso ético, moral, profesional, su compromiso de profesional de la medicina y de venezolana. Juvencia Medina ha tenido que estar vacunada. Repito, yo no tengo ninguna objeción, como lo han dicho, relevantes médicos venezolanos. Es lógico que algunos dignatarios, algunos funcionarios públicos de especial relevancia para hacer su trabajo tengan acceso a la vacuna antes que otros, incluso grupos priorizados. Pero de allí a lo que vimos nosotros en las redes sociales, funcionarios de tercera, cuarta línea, diputados cuyo nombre nadie recuerda, familiares de esas personas sacaran en las redes sociales que estaban vacunados. Mientras nuestro personal de salud, mientras personas como Juvencia Medina combatían a cara de, bueno, en condiciones, las condiciones ya descritas, el virus. Ah, bueno, es muy complicado, muy complicado. Quiero que conozcan estos titulares de esta madrugada para que comprendan lo indignante de la situación venezolana, del retraso de nuestro país en la materia de vacunación. Escuchen este titular de la agencia Fran Press. Estados Unidos aplicó en un solo día, cuatro millones de vacunas contra el COVID-19. Esto este ayer, 4 de abril. Los centros para el control y prevención de enfermedades confirmaron esta cifra, sentando un nuevo récord. Hasta la fecha se ha administrado en total 161 millones de dosis. Cyrus Shapard, director de datos de COVID-19 en la Casa Blanca, escribió en su tuit, wow, un día de informes récord. Se ha administrado 4.08 millones de dosis. En las últimas 24 horas se ha administrado más de 4 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, lo que supone un nuevo récord, según informaron los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Quizá alguno de ustedes podría decir, ah, bueno, claro, pero es que eso es Estados Unidos. Claro, es que eso es el primer mundo. Claro, eso es el norte industrializado. Además, allí están las principales empresas, laboratorios que producen, fabrican estos fármacos. Bueno, permítanme compartir con ustedes este otro titular, pero de una publicación especializada en temas de ciencia y tecnología. En el portal Pauta nos explican cómo avanzan las vacunas contra el COVID-19 en Chile. Y en el mundo, de hecho, ese es el titular. Chile, España, Argentina, Estados Unidos, Alemania, eh, perdón, Chile, España, Argentina, Estados Unidos, Alemania, China, Rusia, México, Canadá y Francia son solo algunos de los países que han iniciado sus planes de vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2. Cada día más personas alrededor del mundo reciben la inoculación para prevenir el COVID-19. En algunos casos, y dependiendo del tipo de vacuna que se inyecte, basta con una dosis para que comience a hacer efecto. Mientras que en otras se deben recibir dos pinchazos para lograr la efectividad deseada. En Chile, la vacunación comenzó el 24 de diciembre, el mismo día que aterrizaron las primeras 10.000 dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer. Para que la vacunación se realizara de manera ordenada, el gobierno estableció un orden de prioridades. Son inoculados en primer lugar los funcionarios de salud que me tienen en contacto con personas que padecen el COVID-19. Bueno, aquí nos siguen dando datos de esta información relevante sobre varios países y destaca la información sobre un país de nuestras latitudes, de nuestras coordenadas, un país latinoamericano, Chile. Debo recordarles que Chile tiene apenas 18 millones de habitantes. Para ubicarlos en contexto, fíjense, el último inventario nacional de barrios en Venezuela indicaba que aproximadamente el 54% de la población en nuestro país vivía en estos espacios no controlados llamados barrios. En estos desarrollos no controlados llamados barrios. Esa cantidad sobre una población total que en algún momento fue de 30 millones de habitantes nos daba más o menos eso. Unos 18 millones de habitantes de Venezuela estaban en barrios. Es decir, si los barrios de Venezuela fueran un país, tuviesen, fuesen el octavo país por tamaño de su población en América Latina, que estuvieran empatados en cuanto a densidad poblacional con Chile. Bueno, en Chile, que tienen 18 millones de habitantes, ya 7 millones están vacunados. 7 millones y 3 millones 600 mil de esos 7 ya han recibido la segunda dosis. Mientras tanto, aquí en Venezuela lo que tenemos es a un señor de bigotes en televisión diciendo que él ya se vacunó y que él se cuida y que José Gregorio Hernández lo cuida. Mientras tenemos la muy dura situación que estamos refiriendo con la población en general y concretamente con el sector salud. Y hacemos énfasis en el sector salud no porque deban ser unos privilegiados, sino porque ellos son la, no la primera, son la única línea de defensa de la sociedad venezolana frente al virus. Debo compartir con ustedes también antes de terminar este primer segmento del programa lo que es el parte que dio ayer el régimen de Maduro sobre la cantidad de víctimas registradas o reconocidas, mejor dicho, en la última jornada. Dice así el Diario Nacional Venezuela registró 1.786 contagios y 15 fallecidos por COVID-19 este domingo. Tres de los casos importados provienen de México, dos de Colombia, uno de República Dominicana y uno de Turquía. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, anunció este domingo que en las últimas 24 horas en Venezuela se notabilizaron 1.786 casos de COVID-19, de los cuales siete son importados y 1.779 son comunitarios. La repartición de los casos por estado quedó de la siguiente manera. Miranda, 327 casos, San Suátegui, 278, Distrito Capital, 276, Nueva Esparta, 217, Monagas, 160, Yaracuyo, 80, Falcón, 59, Jarabobo, 59, Arago, 55, Vargas, 44, Huarico, 34, Delta Macuro, 27, Portuguesa, 26, Varinas, 25, Zulia, 18, Sucre, 13, Amazonas, 2, Bolívar, 16, entre otros. Este es el panorama, este es el país que recibe la expresión desafortunada, para ponerle una palabra estética, un adjetivo ciertamente corto, a la expresión del señor Maduro Moros ayer. Este país con esta cantidad de contagios, este país con esta cantidad de víctimas mortales, este país que cierra el mes de marzo con 72 trabajadores de salud muertos por COVID-19, pero Maduro se vacunó.